de la plataforma de Sky, con los directivos de Sacha Inchi en Colombia, la Federación Fede ProSacha, nos complace saludarlos, bienvenidos todos a este conversatorio, enriqueciendo, fortaleciendo la producción del Sacha Inchi en Colombia, desde Pitalito, nos acompaña el presidente de la Federación, don Diomedes Hoyos, buenas noches. Bien, Tony Tobar, muy buenas noches, Pablo Emilio, jefe de prensa, muy buenas noches, compañero, doctor Felipe Arango, gerente nacional, doctora Yolanda, nuestra tesorera, Felipe, de igual manera, ¿cómo le va a nuestro investigador del Sacha Inchi? ¿Cómo estamos en el Valle? Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente, para nosotros es un orgullo estar pensando en este evento tan grande que se va a realizar, y como resté de nuestros productores, de nuestros transformadores, y de toda la cadena productiva a nivel nacional, de manera que desde aquí, desde el departamento del Vila, municipio de Pitalito, les estoy saludando de una manera muy especial para todos ustedes. Buenas noches, ha venido hoy jovial y caluroso, vamos a iniciar con los saludos a nuestros compañeros en otras regiones del país, primero las damas desde el Valle del Cauca, doctora Yolanda Millán, tesorera, buenas noches. Muy buenas noches, Yolanda Millán, Cali, presente. Muy amable. Doctor Omar Felipe Vargas, gerente de la Federación, muy buenas noches. Buenas noches, Pablo Emilio, muy buenas noches, Tony, buenas noches, Diomedes, muy buenas noches, Yolanda, buenas noches, Felipe, buenas noches a todos los oyentes, aquí nuevamente sentados para discutir los posibles temas y los adelantos en torno a la Federación. También tenemos el gusto de investigaciones, el doctor Felipe Arango, muy buenas noches. Muy buenas noches para todos, gracias a estar acá nuevamente, y pues con orgullo y con toda la expedición. Bueno, ya seguramente en el transcurso de este diálogo podrán llegar algunos otros directivos, acá en Pitalito, nuestro jefe de infraestructura, Ever Antonio Tonito Vargas, buenas noches. Cordialísimo saludo para toda la directiva de Fede Prosache y a todos nuestros amigos oyentes a nivel del país, ya la gente que está conociendo nuestra página y también estas audioconferencias que cada ocho días llevamos. Bienvenidos todos. Un abrazo para todos los oyentes que ya nos van siguiendo y que se van formando adeptos a esta cadena. Don Diomedes Hoyos, presidente, tiene usted la palabra. Muy bien, entonces en este momento empezamos ya con el orden del día. Vamos entonces de una manera muy rápida, muy puntual, a presentarnos como ya nos presentamos y continuamos desde estos puntos, dando a conocer los grandes avances que se han llevado a cabo, lo que nos hemos propuesto a hacer, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer de aquí para adelante, muchachos. Continúen. Bueno, gracias para confirmarles cuatro directivos principales presentes hoy en esta videoconferencia y les doy a conocer entonces el orden del día acordado para hoy, ya se ha hecho la verificación del quórum. Segundo punto, seguimiento, compromisos de la semana anterior, de la reunión pasada, a visita a empresas en el Putumayo, b acuerdo con Daisy Liliana, c acuerdo con Jorge Bravo, carta firmada por el gerente para finalización de contrato con el anterior director técnico, eh, eh, censo de productores en los departamentos, eh, asociados a la federación de productores de Satcha Inchi. Como tercer punto, preparación de eventos nacional, eh, preparación de evento nacional, eh, en la ciudad, no, este es el de productores de Satcha Inchi, cuarto, reunión con secretario técnico de la cadena, con la federación en Bogotá, quinto, lista de prioridades de cada delegado de la junta directiva, sexto varios y séptimo fin. Muy bien, entonces, vamos en el segundo punto. ¿La qué? Bueno, entonces, vamos, eh, compañeros, a poner en consideración el orden del día, así como está estipulado, eh, continuamos con el orden del día, le quitamos, le ponemos o lo aprobamos. Aprobado. Listo, muchachos, entonces arrancamos con el orden del día. Muy bien, señoras y señores, entonces. Bueno. Dándole seguimiento a los conformes de la reunión pasada, eh, las visitas de las empresas del Putumayo, en este punto es claramente que es un adelanto que nos va a regalar el presidente, de una otra forma, de esa visita al Putumayo, hay unas preguntas que la anterior reunión, el director de investigación y desarrollo, Felipe Arango, no pudo, porque se le cayó la red, pero hay unas preguntas pendientes, entonces, no se le ve la palabra, Felipe, creo que hay algo que retroalimentar por esa parte. Listo, Felipe, lo escuchamos, pues. No, pues más que unas preguntas, es, como dice Felipe, escucharlos a ustedes, cómo les fue en la visita, se pudieron realizar, habíamos enviado, pues, el documento de la posible norma técnica que se va a implementar, entonces quiero saber cómo les fue y simplemente el procedimiento que utilizaron y lo que encontraron, a grosso modo, sin ser muy extensos. Está muy bien. Entonces, continuamos con el día del día, información sobre el recorrido que se hizo en el departamento del Putumayo. A ver, nosotros hicimos el compromiso tal como lo hemos dicho, nosotros lo hemos cumplido acá, el 100%, podemos decir, en la cual visitamos a la empresa de San Miguel La Dorada, Sacha Inchi Sass, del ingeniero Henry Ortiz, en las cuales, de esa parte, nos comprometimos a ir con los medios de comunicación y para poder tomar los videos a nombre de la federación, en las cuales ya está listo todo, está solamente de montarlo y ahorita Pablo nos dirá para cuándo ya está listo, que creo que eso ya es un hecho, estuvimos de igual manera, el compromiso de visitar los cultivos. Muy bien, sabemos que en el Putumayo pues no hay cultivos en esa zona, hay cultivos prácticamente en Puerto Leguizamo, Putumayo, y pues hasta ya nos pasamos a ir, pero sí cumplimos la meta de visitar dos empresas, en las cuales, en los videos, van a aparecer qué hacen y cuánto tiempo tienen y quiénes son los pioneros aquí en Colombia, en los cuales el único pionero aquí en Colombia es el departamento del Putumayo, que nos parece bien porque ellos son nuestros aliados comerciales de nosotros y los que están trabajando directamente con la federación, por lo que eso nos enriquece totalmente a nosotros como directivos y a la federación como tal. Entonces, muchachos, ese tema está netamente cumplido. Esperábamos de pronto el aporte que nos quedan de enviar al correo para el seguimiento, las fichas técnicas, afortunadamente, pues el sistema siempre nos vaya, entonces, pues no nos alcanzó a llegar nada, pero de igual manera estuvimos con dos ingenieros en las plantas, tomando los respectivos videos para entonces montarlos a la plataforma. Bueno, no sé si ustedes quieran saber un poquito sobre las empresas que visitamos. En primera instancia, pues nos acompañaron los ingenieros Edwin Chamorro Zúñiga, él es gerente de una empresa que se llama Amazon Purity, él ha tenido representación incluso en la Comunidad Económica Europea, en representación de la Amazonía con unos productos que ellos están trabajando netamente orgánicos, eso ya les ha dado a ellos un realce bastante importante con una connotación internacional. Y también estuvimos hablando con el ingeniero Germán, el ingeniero Germán Herod Hoyos, biólogo, él está trabajando también con la producción piscícola ya, pero ahora también está dedicándose muy de frente con el tema del Sacha Inche, está muy interesado, lo vimos muy inquieto y nos ha mostrado que quiere trabajar. Incluso él también nos envió datos de las empresas que están interesadas en pertenecer a la cadena productiva. Como empresarios también adicionales pudimos hablar con el señor Rómulo Máximo Zambrano, él es representante de una empresa que se llama Asopro Saba, están transformando Sacha Inche para comercializar, ellos también han hecho un avance importante, y una señora que se llama Silvia Fierro, representante de una empresa Agroincolsa Sass, ellos están haciendo varios productos que ya los tienen en el mercado y que están con la posibilidad de enviar para Francia productos comestibles, fundamentalmente a base de Sacha Inche, eso en el tema empresarial a los que visitamos, además de Sacha Inche y la Dorada. Qué bueno, hombre. Hay una pregunta puntual sobre esas visitas, ¿se van a levantar algún tipo de informe o solamente va a quedar documentado en video para que cada uno aprecie lo que? Bueno, por ahora nosotros, la verdad, bueno, me le adelanté a don Diomedes, nosotros hicimos el trabajo para el material audiovisual, ya lo otro, don Diomedes, usted le responderá esta pregunta. Bien, Felipe, nosotros lo que, yo lo voy a complementar lo que Pablo está diciendo, nosotros lo que hicimos fue las tomas audiovisuales, pero no, yo me voy a encargar de eso para que levantar un acta, para levantar un documento de lo que se hizo, para tener más enfoques, más historia, para podernos enriquecer cada día, pues nosotros al menos las visitamos, ustedes no las visitaron, tendremos otra oportunidad que podamos ir a visitarlas como tal, porque hay que hacer una gira por allá, yo estamos informándonos para qué fecha tenemos que hacer visitas, ya con ustedes como tal, pero ese compromiso, cuenten con eso, muchachos. Diomedes, nos agradezco mucho la intervención por la parte de la visita de las empresas del Putumayo, ¿qué tipo de alianza se pudo consolidar con la parte de la federación y estas empresas y estas personas que están encarriladas, pues en este tema de Tachaincho? Bien, el departamento del Putumayo de norte a sur, de oriente a occidente, está netamente comprometido con la federación, cuando nosotros llegamos como federación, la gente se alegró demasiadamente con nosotros, porque jamás los habían visitado, únicamente los visitaron los países para sacarles información, de acuerdo a lo que ellos nos comentaban verbalmente. También llegó el señor Jorge Santamaría por allí, según la información, a sacar alguna información, pero nunca hicieron compromisos como los que está haciendo la federación, directamente con los productores y con los empresarios, por lo que ellos se sienten muy bien atendidos por la federación, entonces ellos dicen, no, nosotros vamos a seguir trabajando con la federación, entonces el encargado de eso, de las ocho organizaciones, ocho asociaciones, es el director técnico, entonces yo no le voy a enviar los formatos, hoy mismo se los envío, porque yo hablé con hoy, con él hoy, para que nos envíe toda la documentación requerida para la afiliación a la federación, muchachos. Muy bien, Diomedes, ¿Hubo algún acuerdo referente a la documentación legal para el tipo de afiliación con la federación? Te pregunto esto porque para nosotros poder tener algún compromiso con alguna entidad del gobierno o alguna OGA o alguna ONG, vuelvo, repito, debemos de tener la documentación legal de quienes somos afiliados o quienes son los beneficiarios de nuestra entidad. Entonces, el trabajo de la visita técnica en las empresas fue un trabajo capital para documentación que queda propiamente de la federación. Lo otro es, ellos con las corporaciones, ellos con la corporación que tienen y con las asociaciones que están trabajando, cada asociación, ¿cuál es el número real de beneficiarios de cada asociación? Esa información es pertinente que nosotros la tengamos y la tengamos con firma porque hay que corroborar todo. Entonces, si nosotros estamos beneficiando a 50 familias, si en algún momento tenemos algunos recaudos o algunas ayudas de parte de alguna entidad, pues la DIAN va a estar ahí muy pendiente de cómo estamos manejando este tipo de recaudos, porque pues Yolandita, pues la tesorera sí conoce bien ese tema y conoce la en realidad, pues cómo va a manejarla ya en el tema de las entidades que son y en el modelucro. Usted sabe que esa parte nosotros tenemos que conocerla muy bien y la conocemos. Nosotros, el tema es, en el Putumayo hay ocho empresas y en cada empresa hay una asociación de productores. Entonces, la asociación de productores es la que nos falta por que nos envíen la parte legal, así como parte mía, porque no había hablado directamente con el director técnico, que es el que maneja todas las organizaciones en el Putumayo. Entonces, yo me comuniqué con él hoy, hoy mismo le envió y él nos va a enviar la parte legal, como es la Cámara de Comercio, como es el RU y como es la lista de los beneficiarios con sus respectivas firmas y sus respectivos números de celular. Y la cédula, en el formato que yo les envié, ahí aparece para que llene nombre, cédula, dirección, teléfono. Sí, claro. Y correo. Sí, sí, claro. Pero entiendo que, entiendo que, pues, cuando hay una organización, asociación, fundación, federación, es importante las células, pero es importante, única y exclusivamente la fotocopia del representante legal y la DIAN y la Cámara de Comercio. Yolandita sabe muy bien eso, que eso se maneja así. Yo te quiero pedir un favor, hombre. Hay posibilidad de que vos me puedas hacer un presupuesto. Te estoy hablando de un presupuesto, pues, para el recorrido de esas ocho empresas, que me estás hablando del Putumayo, de pronto pedirle el favor, hacerlo extensivo al director técnico, pues, que es el que maneja en la zona, para saber con qué recursos debo contar para poder hacer todo este recorrido, incluyendo los que una vez, pues, aprovechamos para tomar las evidencias y las fotos que haya que tomar, que sirvan de apoyo al censo que estamos elaborando de los productores. Eso es factible de hacer y para cuándo podría tener una respuesta sobre este presupuesto. No, la respuesta es suya, ¿para cuándo tiene el recurso? Si usted me dice que lo tiene para mañana, para mañana le tengo ese salón. No, porque, porque, por eso le digo, primero usted me tiene que hacer un cronograma para poder saber alojamientos, todo, o sea, yo primero tengo que pasar como tal el, tengo que cuadrar y tengo que saber cuánto se me va a ir en eso, entonces, por eso le estoy pidiendo el presupuesto para poder mirar y saber de acuerdo al tiempo que me va a gastar en esa visita y todo para cuándo lo voy a hacer, entonces, por eso le estoy solicitando un favor, si me ayuda con eso. A ver, sí, ¿de cuántas personas estamos hablando del recorrido? No, inicialmente yo. A ver, eso sí lo tenemos que mirar, entonces, sentados tomando tinto en la reunión en el Valle, Jelipe, porque ese tema, cuando empieza a hablar de presupuesto, pues tiene que haber un lineamiento presidente-gerente. No, 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 espérate, Jelipe, no, no, eso es particular, o sea, no es con la federación, Felipe quiere hacer una visita particular, de la visita que él vaya a hacer, obviamente, pues, de la gran medida nos va a entregar alguna documentación, pero es personal, no es con la federación, para que le dé su presupuesto, no sé, un tentativo, más o menos, de cuánto puede ser para una persona, un viaje de esos. Listo, ah, no, sí, ahora sí lo entendí muy bien, porque yo pensaba que como estamos hablando de federación, entonces ya son cosas muy apartas. No, por eso, por eso es, pues, me disculpan que se lo meta ahí, sino que los de una vez los convoco para que me ayuden con eso, para poderlo, tener aterrizado, obviamente en aras de poder estar hablando todos el mismo idioma de lo que estamos hablando acá, conocer las empresas, conocer las asociaciones, conocer las áreas de cultivo, conocer las zonas, que es muy importante, entonces eso sí me parece prioritario, entonces ese es el propósito. Sí, no, no. Yolanda, qué pena, Yolanda está conectada. Sí. Yolandita, ¿qué puede hacer más o menos, o nos puede retroalimentar de cómo funcionan las entidades de ánimo de lucro, dependiendo de la reglamentación que se tiene con la DIAN? Sí, lo que dijo Diomedes, y no se necesitan las cédulas de todos, sino la del representante legal y la, el RUD de la asociación, Cámara de Comercio, eso es lo que él dijo, y el NIR, que es el mismo RUD. Él, me imagino que es el número de la cédula, o le van a pedir fotocopia de la cédula al representante legal. No, hay que enviarla, hay que enviarla en físico, la fotocopia, dog. Bueno, fotocopia, lo que dijo Diomedes es, bien, no se necesita la cédula de todos los asociados, no, solo del representante legal de la asociación. Sí, las cédulas están en el formato, o sea, el número de cédula está en el formato, o sea, que cuando coloquen el nombre, pues de una vez coloquen la cédula, ¿por qué la cédula? Porque en el mismo estado van a corroborar con cédula, si la persona es de allá, si no es de allá, ¿sí me hago entender? O si se ha muerto ya. Exactamente, si se ha muerto, o sea, por eso en el formatico coloqué cédula, para que, o sea, es para que nos cubriamos en salud todos. Yo ese tema más o menos lo manejo. Ok. Faltó la carta de voluntad que había hecho. Ah, sí. También, Manel, o sea, Diomedes, que la comunicación sea la misma, el correo que yo le mandé, tráteselo de reenviar a él. Yo, de todas formas, yo se lo voy a mandar a él nuevamente esta noche, con toda la información, para que él la tenga clara. Sí. Listo. Está bien. Me parece, pasamos al segundo punto de los seguimientos. Con mucho gusto. Aunque hago una acotación para el doctor Arango, conocemos más o menos el presupuesto, pero nos falta precisarlo, teniendo en cuenta que él quiere hacer los recorridos para las fincas productoras, entonces eso lo lo tendrá en los próximos días. De igual manera, Felipe, usted que va a hacer el recorrido, lo debe de hacer con el director técnico, que es el que conoce la zona y sabe dónde están las empresas. Sería presupuesto para las personas. Obviamente no me interesa hacerlo solo. Obviamente me interesa que me acompañe él y que me pueda conducir porque no conozco, me habéis dicho. Muy bien, señores. Segundo punto, inciso B, acuerdo con Daisy Liliana. Muy bien, entonces ahora sí miramos el acuerdo que hizo con Daisy Liliana y el preacuerdo que se va a hacer con Liliana Rojas. Perfecto. Yo tuve una conversación con Daisy. Daisy me dejó claro esta vez que ella no quiere retirarse de la federación. Me fue muy enfática en afirmarme el compromiso que tiene con la federación. quiere continuar de una u otra forma. Quiere dejar claridad que el tiempo que tenga de incapacidad debe dejarlo legalmente y dejando un suplente. Es responsabilidad de la federación conseguir un suplente mientras la persona que es en este caso de Daisy pueda tener su tiempo de incapacidad. Cuando vuelva hay que hacer una entrega de cargo. Entonces, la parte legal, ella ya la tiene clara. Ella quedó conmigo en hacer la entrega del cargo por un tiempo definido. En una carta que diga su incapacidad, el por qué se ausenta el tiempo definido, a quién le va a dejar el cargo y cuándo vuelve otra vez a retornar a sus funciones. Sí, gerente. Esa, o sea, lo que usted está diciendo, lo que ha hecho Liliana, Daisy Liliana, que a quién le baja el cargo, pues entiendo que eso no se maneja así porque no es tema de bolsillo. Eso se maneja en una asamblea con la junta directiva y la junta directiva es que en sí toma las decisiones. Totalmente de acuerdo, Diomedes. Pero entonces, lo que quiero ahora entender es que ella tiene claridad de que ella no se quiere retirar. Si les comparto esto de que ella no quiere desistir, quiere seguir afirmando su compromiso con la federación, entonces sencillamente quiere dejar la parte legal que se tenga que tener. Ella la va a hacer. Si es hacer una carta, ella la hace. Si es firmarla, ella la firma. Pero que todo quede bien claro y que todo quede como muy legal también por la parte de ella. Listo. Entonces, de esa manera, pues entonces ya la suplente la tendría porque ya está nombrada por la federación. La suplente, ahora sí le comparto Liliana también, que se llama así, Liliana Gómez. Ella se le dio la claridad de que ella iba a ser una suplencia. No, 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 no. O sea, eso no lo hemos aclarado porque es que la información que yo tenía a través de usted, gerente, es que Dexi iba a renunciar, entonces la había nombrado como secretaria a ella como primera línea. Pero ahora no, no es problema. Entonces, como Dexi continúa, dejamos a Liliana de suplente en el momento porque no podemos sacarla de allí. Sí, pero para hacer ese trámite toca dejar un documento que certifique que la ausencia de Liliana fue por un término de tiempo y que por su representación en este término va a ser esta persona que va a ser Liliana. Todo toca dejarlo muy asentado, Diomedes. No, no, claro, desde luego. Todo se hace oficialmente. Discúlpenme que me las interrumpa. ¿No podría ser Liliana secretaria de Diomedes? Porque en caso de que una falla esté la otra. Exactamente. Eso es lo que yo estoy apuntando, le doy. A mí me parece que ella debe quedar por si van las falencias de la otra que no pueda por alguna cosa que esté Liliana. Es que todos los cargos deben tener suplente. La única que no tiene suplente es la tesorera, pero desde luego hay que nombrar el sugerente, hay que nombrar los otros suplentes que nos aparecen en los estatutos. Menos a Yolandita no le puede tocar. Diomedes, lo que usted dice es muy cierto. Bajo los estatutos, los que aparecen en el acta de representación de la federación, que son los que conforman la junta directiva y los que conforman la legalidad de una firma bancaria, en este caso, que son secretaria, tesorero, presidente y gerente, deben de tener un suplente. Entonces, si el carné aparece como secretaria de la federación, hay que hacer un carné nuevamente. ¿Por qué? Porque toca ya designar que es secretaria de la presidencia. ¿Sí? En este caso, ya la secretaria de la federación, el conjunto de la entidad, sería Daisy, quien cumple el rol en este momento de secretaria oficial, es Liliana, pero el carné que se vaya a dar, debe de tener secretaria de la presidencia y la otra secretaria de la entidad, pues, como Fede Prozache. ¿Consideran que ya tuvo suficiente ilustración este tema? Sí, pero por favor quiero tener algunos pendientes. Entonces, qué pena, Pablo, si pronto, no sé si podemos tomar apunte, había una, había una, hay un pendiente que era de la visita de las empresas del Putumayo, esa información de cuándo la manda el ingeniero, usted puede hablar de pronto de un mes para ver cuándo nos la puede mandar, porque sí es de carácter urgente esa información. Entonces, si usted de pronto para la próxima reunión del miércoles nos tiene una fecha tentativa de cuándo él puede entregar esa información. Listo, solamente hágale llegar los formatos hoy mismo, que yo me encargo de lo otro para que lo haga llegar por tarde la otra asamblea que tengamos a través de estos mismos medios. Perfecto, Diomedes, perfecto. Ese sería como un pendiente que tendríamos de primera mano. Ya he terminado por la parte del punto de Isilena Bernal. No sé, Pablo, continúa. Gracias. Muy bien, entonces el punto C del inciso dos, mejor del inciso C del punto dos es acuerdo con Jorge Bravo. Yo me había comprometido hace ocho días de poderme con él a tomarme un tinto y ya lo hice. Ya cuadré con él el tema de liderazgo que él venía llevando. Ya le dije yo cómo habían quedado las cosas, porque pues yo no podía quedarme quieto porque pues una persona o no tenía tiempo y conoce pues conocemos que todos tenemos dificultades de tiempo, que es lo que más nos ataca cuando más lo necesitamos. Entonces dijo listo, mi hermano, no hay problema, yo hago la entrega oficial, incluso lo iba a hacer hoy a través de estos medios. Afortunadamente pues no puedo venir. él ya solamente está de que yo le dije, gerente, que me enviara a usted el formato o el documento, me lo firme y yo lo firmo acá y yo se lo hago llegar. Y el tema de la página, ya prácticamente el manejo de la página va a quedar a nombre de el señor presidente, quien le está hablando y quien lo va a manejar es el señor Tony Tobar. O sea, para que tenga usted conocimiento, desde luego eso tiene un costo y le dijo pues reconocemos eso, que eso tiene un costo y hay que pagárselo. Bueno, ese costo tiene que ir facturado, o sea que por favor que nos regale una factura. No, claro, desde luego. O una cuenta de cobro. Sí. Porque pues a él se le va a retornar la plata nuevamente, quien va a pagar, le va a pagar el Fede ProSacha. Exacto. Cuando tenga los primeros ingresos, se le va a reembolsar a él nuevamente su inversión. Ah, perfecto. Lo importante es que nos lo haga oficial él para hacer es llegar a Yolandita. Listo. Listo. Listo, ¿no? Yolanda, discúlpame, como tú manejas la parte ya de Gala aquí, ¿cómo se haría esta parte de trámite de este tipo de...? Yo le envío a Diomedes una cuenta de cobro, sino eso se llama factura equivalente. Debe de anexar él ahí el RUT. Ah, listo. Nada más. Listo, eso se encarga Yolandita, ya es el tema de ella. Diomedes, y por favor que nos justifique pues solamente el cobro, o sea, ¿a qué corresponde el millón de pesos? Si simplemente es por servicio prestado o ahí se cobra obviamente el hosting, qué ese yo, o sea, que justifique qué es lo que está, cóbrame, por favor. Sí, claro, desde luego él tiene que justificarnos tanto, tanto, por tanto, igual tanto. Yo me comprometo, Diomedes, a mandarle a más tardar el sábado la carta firmada con el retiro ya formal de él, para que usted ya pueda hacerlo ya firmar con él. Listo, me parece excelente, hermano. Entonces... Yo de todas formas se hace una... Se hace... Perdón, qué pena, discúlpeme. Se hacen dos cartas. La carta que es la parte de la gerencia, presidencia y la parte de la carta de él estipulando y explicando por qué deja el cargo y haciéndolo ya legal también. Sí, me parece. Es importante. Y la otra es entonces haciéndole oficial también al señor Herman Heró, el nombramiento oficial. Perfecto. Yo le mando un correo y todo y para que nos mande la hoja de vida porque no la tenemos. Sí, de igual forma nosotros tendríamos que tener la hoja de vida de todos en la base de datos y eso no se tiene. Eso. Así que, por favor, a los federados, necesito su hoja de vida de todos para que por favor la manden al correo de ProTacha. Listo. Eso estaba pensando porque la secretaria es que debe manejar todas las hojas de vida para ver qué es lo que sabemos hacer, ¿cierto? A ver, ¿a quién se la envío yo? No, eso envíase la, yo la, eso es tema de secretaría. Bueno, mientras tanto, por favor, envíale al correo de ProTacha que yo ya me encargo de esa parte. Bueno, listo. Listo, pues. Perfecto. Ya creo que terminamos este punto. No sé si alguien quiera más intervenir. No, son las 8 y 51 y todavía no hemos hablado de la reunión del evento. Sí, señora. Entonces, podemos continuar. Hoy están bastante puntuales. Lea el inciso de carta firmada por el gerente para finalización de contrato. Eso ya está. Ese ya, pues ya hace punto, ya se tocó ahí, Pablo Emilio, está agradecido mucho. Perfecto. Muy bien. El inciso E, censo de productores asociados a la federación. Bueno. Prácticamente ya lo tocamos. Nos falta solamente el departamento del Valle, no sé cuántos productores, cuántas asociaciones se encuentran en el departamento del Valle. Yo me encargo lo que es el departamento del Caquetá, departamento del Buile, departamento del Putumayo. Y, pues, no me puedo saltar para el Valle porque eso ya es competencia. Pero, pero, Bení, es que yo tengo una pregunta, Diomedes. Es que lo de acá debe llevar a unas evidencias. Nosotros ya estamos cuadrando, obviamente, con Felipe y con Daisy, obviamente, las visitas que vamos a hacer. Pero yo me pregunto, ¿ese censo se está elaborando de forma organizada, con las fotos preliminares, con la documentación requerida, que sea un censo bien elaborado? Y, entonces, obviamente, como usted dice, tiene una labor personalmente muy grande. Tres departamentos. Imagino que alguien más le estará colaborando en esa labor. ¿Para cuándo nos vamos a comprometer todo esto a tener finiquitado ese censo? Listo. Yo me comprometo a tener finiquitado ese tema. Es a partir de que ocho días antes de la reunión que se va a realizar en el departamento del Valle, me estoy adelantando ese tema. Lo tocamos ahora enseguida, creo. Digámoslo así, la fecha que estamos colocando, pues, no es lógica. Más bien, entonces, le hago una pregunta nueva. ¿Cuánto tiempo cree usted que le falta para tener terminado ese censo en esa ardua labor que tiene usted? Porque tres departamentos son muchos. Entonces, ¿cuándo cree usted que se le tome de más? ¿Un mes? ¿Cuánto más cree que se le tome de esa parte? Yo le tengo que tener, es antes de la reunión que se va a hacer en el Valle. Debo tener esa. Si me toca irme, llegar el viernes del Cauca para el Caquetá, yo lo hago. Si me toca irme para el Putumayo, yo lo hago. Pero yo tengo que tener esos datos antes de la reunión en el Valle. Diosme, hombre, pues nuevamente te agradezco mucho por esta gestión. Yo sé que es una labor muy, muy, muy ardua. Y pues ya nosotros hemos, ya nosotros nos hemos ido hasta San Vicente del Caguán haciendo este tipo de trabajo. Eso es lo que más, creo que es lo que más, lo que más uno puede como recordar en este tipo de trayectorias. Pero entonces, Diosme, sí te quiero dar como una claridad que el censo tiene tres componentes. El primer componente del censo es el componente de productividad, que son los productores, los productores activos, ¿sí? Quienes tienen tierras cultivadas. En el Putumayo se hizo un censo, pero de pronto el censo lo podemos rescatar por la parte más real. Si Felipe Arango logra viajar al Putumayo, yo le paso ya el formato a él. Yo hago ese formatico a partir del sábado, lo hago bien, para que ustedes tengan claridad de cuando vayan a viajar a Caquetá o viajen al Putumayo o al Cauca, puedan hacer un censo más bien, como más veraz. ¿Está bien por eso? Listo, me parece importante. Entonces, el sábado dice que nos envía el formato, ¿no? Sí, señor. Bueno, listo. El tercer punto es preparación del evento nacional de productores de Sacha Inche. Muy bien. De eso estamos muy pendientes todos nosotros en que, pues, de acuerdo a la parte logística que está realizando el departamento del Valle, entendemos que no se va a alcanzar a realizar el próximo seis, como habíamos hablado. E incluso, pues, el gerente mandó por ahí algunos correos afirmando que era el seis. Pues, la parte logística no se alcanzó a coordinar. Entonces, sí, necesitamos fechas. ¿Para cuándo, señor gerente? Bueno, federados, el tema logístico se comprometió un poco, pero, de todas formas, las cosas igual pasan por algo, ¿sí? Y hablando aquí, en una reunión que tuve ayer con Felipe, llegamos a la claridad de que si es, no es una reunión, es un evento nacional. Y como evento nacional, la federación debe de quedar a la altura, ¿sí? Para eso tenemos que tener unos buenos expositores, ¿sí? Que el evento sea un evento macro. Que se pueda ver, o la gente que pueda ver el evento, sienta que es un evento de categoría. Y para este tipo de eventos, la verdad es que la preparación no es de una semana, ni de 15 días. Creo que es una preparación que tiene que tener un tiempo definido. Entonces, no sé, les comparto la propuesta. Logré llegar a un consenso, pues, en la reunión de ayer, de que podamos invitar unos expositores a nivel de investigación, a nivel de medicina, a nivel de industria. Sí, que los tenemos. Sí, los tenemos por la parte del Putumayo, los tenemos por aquí, por la parte del Valle, la parte del Bogotá. En torno a esto, y que son actores diferentes, en la misma cadena. Entonces, no sé, si les comparte algo, Felipe, lo que hablamos. Sí, bueno, Felipe se argumentó algo. Yo le comentaba a él, y quiero, pues, hacerlo extensivo para todos, y necesito que lo sometamos a votación, de que realmente, aparte del encuentro, más bien un simposio nacional de Sacha Inchi, obviamente, liberado por la federación. Para esto, es muy importante, entonces, la reunión que vamos a citar en el siguiente punto con el secretario de la cadena, porque la idea es mirar, pues, qué nos puede apoyar el ministerio, a ver si logramos traer incluso unos expositores de talla internacional, tratar de traer, por lo menos, a Dante Cachique del Perú u otras personalidades que he tenido el placer de hablar por este mismo medio con ellos, mirar qué podemos lograr. La idea es hacer esto algo visible, algo que nos haga realmente, bueno, sí, nos haga tener un punto, obviamente, y que la gente empiece a mirar que, obviamente, la federación está trabajando de una forma visible y es la punta de lanza de este proceso. y, obviamente, para eso, entonces, parece que nos falta más preparación y vamos, entonces, a, me parece, darle un nivel más elevado a este evento como tal, aprovechando de que, obviamente, la logística no se pudo hacer porque las universidades en este momento están terminando ese mes, tienen los auditorios copados, entonces, nos da la gabela de ahora que entran a vacaciones tener más espacio para eso, o sea, que yo creería que la idea es rebautizar esto y tirarlo más o menos para el mes de julio, pero, obviamente, ya teniendo presente, habiendo tenido la reunión con el secretario técnico de la cadena y con todos, mirando, entonces, cómo vamos a cuadrar este evento y a quiénes vamos a traer. Sí, a mí sí me parece, pero, y los recursos de dónde los vamos a sacar. Por eso, Yolanda. Precisamente, ahí es donde vamos a empezar a buscar entonces los avales. Les digo que es imperativo, prácticamente, definitorio, poderte en la reunión en el ministerio con este señor, con este secretario, a ver en qué nos van a apoyar y debido a la respuesta que tengamos a ella, pues, ya sabemos con quién contamos o con qué no contamos para saber cómo lo vamos a seguir haciendo. Obviamente, siempre, siempre es difícil y obviamente siempre necesita recursos, entonces, ya miraremos cómo podemos lograr que vengan personas de un peso específico importante para este evento y lo estaríamos sometiendo aquí semanalmente los progresos que vamos haciendo para esta reunión. bien, bien, venga, pero es que yo tenía entendido, de acuerdo a lo que habíamos hablado, era que la reunión, o sea, la asamblea que íbamos a realizar era porque había representación del ministerio y habían fechas citadas de parte del doctor Wilson, que es el señor del ministerio de agricultura, entonces, yo pensé que era que estábamos ahí ya agendados con el ministerio. El secretario técnico de la cadena me expuso, él me preguntó sobre el 6, yo hablé con él más o menos unos tres días, hablé con él, la conversación no fue tan fluida porque el hombre estaba muy ocupado pero me dijo que la verdad él necesitaba tener una base porque él como secretario técnico en este momento no tiene una presentación, no tiene que exponer nada, o sea, porque en este momento no tiene una base estratégica que exponer. La idea es que nosotros citemos al Ministerio de Agricultura en Bogotá, que podamos viajar a Bogotá, a la Junta Directiva nos reunimos con los delegados del ministerio, en este caso sería Wilson y William Granados, ¿sí? Ya reunidos, ya nos sentamos, hablamos cuáles son los por qué de las cosas, qué es lo que necesitamos, hasta dónde va esto, cómo va, ¿sí? Porque pues si bien hablé con Henry, Henry tuvo una conversación conmigo de la cual llegamos a un punto de que necesitamos urgentemente ya que el ministerio se comprometa con la cadena y para eso la federación que está aquí presente debe hacer un viaje a Bogotá para tratar de esa reunión va a salir va a salir el compromiso del Ministerio de Agricultura para qué día puede estar presente y para esa fecha ya ajustamos nosotros y empezamos a movernos para hacer la preparación del evento, ¿qué les parece? porque es que es el mismo tema o sea, si nosotros nos comunicamos como junta directiva debemos de tener una decisión unánime de que todos decidamos bajo el mismo consenso entonces para este tipo de cosas que son tan delicadas como un evento nacional no se puede ir repartiendo invitaciones así por la porque ya o sea, pienso que eso hay que tratarlo bien hay que emaciarlo todos debemos estar en la misma línea todos con la misma sincronía y yo ya hablé de ese tema con él les puedo decir que él ya entendió el tema él entendió que primero hay que reunirnos en el Ministerio de Agricultura hay que ir a Bogotá si es verdad los que podamos viajar o sea, no quiero decir que vayamos todos los que podamos viajar y podamos asistir al Ministerio vamos, ¿sí? yo voy a sacar una reunión con Willan Granados voy a llamarlo esta semana para ver cuando nos pueda atender y ya posiblemente les estaré dando una fecha de cuando tenemos cita con el Ministerio de Agricultura listo, perfecto entonces nuevamente les digo hay veces como dice don Diomedes para no redundar me gustaría entonces propuestas y espero que sea un compromiso para la próxima reunión dentro de ocho días por favor cada uno va a colocar lo que le interesaría que se trataran los temas que se tocaran en la reunión para que entre todos llegue a un consenso y así sepamos a quiénes vamos a invitar de hecho o qué perfiles vamos a buscar para este evento listo, perfecto listo Felipe entonces para dentro de ocho días ya creo que ya lo he molido y ya tiene respuestas positivas listo, correcto bien, si ustedes lo consideran entonces ya se da por agotado los dos puntos preparación del evento nacional y la reunión con el secretario de la cadena ¿están de acuerdo en la reunión de Bogotá? sí, es correcto bien, nos queda el quinto punto lista de prioridades de cada delegado bueno este es un punto que yo le dije a Felipe que lo colocáramos lo abordó porque realmente tenemos una dificultad grande en la cadena y es que obviamente no hemos podido reunir todos en físico pues en presente y pues había un trabajo que desde hace mucho tiempo quería abordar con todos y era hacer pues un árbol de problemas como tal del cultivo de Sacha Inchi para que la federación pues pudiera tener las prioridades o tener a corto, mediano y largo plazo entonces así suene repetitivo así algo parecido a lo que les pedí ahora para el próximo evento sí me gustaría que cada uno de los integrantes de la Junta Directiva de la Federación por favor manifieste mediante un documento escrito o no algo tan extenso o si lo quiere hacer pues si para esa persona hay demasiado para abordar nos coloque cuáles son sus metas o las metas que debe abordar o los trabajos que debe hacer la federación a corto mediano y largo plazo para así obviamente desde el ángulo de investigación porque recuerden que investigación no solamente es la parte de campo de agricultura o de ciencia si no hay demasiado hay investigación en mercados hay investigación en todo mejor dicho la investigación abarca todos los ámbitos de cualquier de cualquier aspecto entonces es muy importante para poder saber cómo vamos a abordar y esto me parece que lo hemos dejado abandonado y quizás por eso es que hay veces vemos pues que hay personas que que pronto se están pues tirando hacia otras hacia otros lugares y no estamos trabajando de pronto todos en la misma sintonía entonces me parece un punto que vamos todos a tener claro ¿les parece? Listo Felipe bien eso me parece importante y luego hay que apoyarnos pero hay que mirar los estatutos y yo siempre he dicho lo mismo nosotros tenemos que manejarnos cada uno en su perfil que le corresponde para eso tenemos una normatividad para podernos basar sobre eso claro desde luego tenemos que apoyarnos unos a otros porque somos uno solo siento entonces que ese tema debemos de apoyarnos somos unos con los otros porque somos uno solo pero hay que mirar la parte estatutaria que nos permite a nosotros no sobresalirnos de las normas que nos corresponde como tal perfecto pero aquí hago un llamado básicamente a que en este momento me parece que si debemos de contemplar el tema de que cada uno tiene que tener unos objetivos claros frente a lo que es la federación y no los conocemos ¿sí? porque cada o sea la verdad es que nosotros no nos hemos sentado toda la junta directiva a hablar sobre los temas las únicas veces que nos hemos sentado o nos hemos podido ver es cuando hemos viajado a Bogotá con otro gerente ¿sí? entonces esta vez quiero que sí nos podamos reunir y para esa reunión tengamos más o menos el documento que dice Felipe me parece que yo lo voy a hacer porque yo lo voy a hacer de parte mía ¿sí? creo que cada uno también debería hacerlo para que nos conozcamos cuáles son los objetivos a mediano corto y luego plazo de cada uno hablo de que cada uno tiene intereses particulares también y es bueno que cada uno conozca cuáles son los intereses para ver cómo vamos a trabajar entonces vamos a hacer lo siguiente gerente vamos a mirar qué fecha tuvimos la reunión en Pitalito y de acuerdo a eso entonces voy a citar vamos a estar en una reunión previa donde nos movamos todos y vamos a citar en Popayán ¿le parece? para que nos reunamos en persona todos y sacarle el consenso me parece me parece muy bien es más si esa reunión se pudiese hacer antes del evento magnífico porque vamos preparados todos con los mismos temas exactamente para cuando nos pregunten todos estemos enfocaditos en lo mismo exactamente yo me avalo la propuesta de que nos podamos reunir antes del posible evento listo entonces gerente recomendación número uno que usted nos dé fechas tentativas que entonces en Bogotá y entonces con ocho días de anticipación o quince días de anticipación entonces yo cito para no en Popayán perfecto de acuerdo a lo que yo abré con William Granados o con Wilson ya les puedo definir la fecha para que podamos viajar posiblemente a Bogotá y dependiendo a eso pues ya creo que en la próxima reunión de miércoles ya tenemos esos serán los pendientes de parte mía tener una fecha clara de cuándo vamos a ir a Bogotá y ya el próximo miércoles ya lo haríamos de cuándo nos reuniramos en Popayán exacto porque es que de ahí de la reunión que estemos en Popayán entiendo que no sé si podamos ir todos o de ahí saquemos una delegación de la federación exactamente listo entonces ese tema ya lo agotamos entonces creo que continuamos doctor Felipe Arambo usted estaba copiando esa parte y tiene algún comentario no lo estaba escuchando atentamente sí me parece que está bien lo que propone el señor nos reunimos entonces en Popayán y hacemos el trabajo que tengamos que hacer perfecto muy bien les confirmo que la doctora Yolanda Millán ya se retiró como lo había anunciado no alcanzamos a conectar con con Daisy lo que nos queda por tratar es el punto 6 que es varios listo pues como buenos colombianos noto ya en varios casi que ya redondeamos también el tema de varios pero si alguna complementación en lo que hemos hablado yo propongo alguna cosa entonces si ustedes quieren podemos entonces convocar la reunión en Popayán y no hacemos la videoconferencia para que nos reunamos en Popayán que parece ser que nos queda más fácil y concretamos las cosas y desde luego entonces llegamos a unos acuerdos oficiales aunque estos también son oficiales completamente de acuerdo porque pues es que vamos a hacer eso pues hay que hay que citarnos y hay que sentarnos en alguna parte bueno pues nosotros como 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 federación no necesitamos un auditorio ni mucho menos podemos en mirar en una cafetería bueno yo de alguna manera solicito en Popayán alguna parte perfecto le agradezco mucho por hacerse cargo de esa parte del encuentro con nosotros bueno entonces ahora si podemos citar fechas porque es que ya por aquí me comuniqué con el director técnico y me dijo listo me parece bien la propuesta que nos reunamos en persona para definir las cosas y saber quienes van para Bogotá y como vamos a empezar a el tema de la federación como tal muy bien el otro tema de barro ya para ir finalizando la reunión es que se nos ha unido un colega es un psicólogo no teníamos la parte social y el área o el departamento social no lo hemos consolidado y como federación eso es lo que nos hace falta entonces ya tenemos un psicólogo que está de la mano trabajando con nosotros ya mandó la hoja de vida yo se la voy a mandar a ustedes para que la para que la miren la estudien y tomemos una decisión frente al caso porque el departamento social no lo tenemos todavía claro eso es importante y lo que yo siempre en cualquier parte esto se hace con equipos y si nosotros no tenemos equipo pues estamos en la mala pero aquí tenemos un buen equipo tenemos aquí para que saluden al ingeniero herman doctor Felipe ¿cómo están? buenas noches ingeniero muy buenas noches ¿cómo le ha ido? ¿cómo ha estado todo? muy bien gracias hombre muy contento de poderse comunicar ya estamos un poquitico finalizando la reunión tocamos los posibles puntos y pues para darte un resumido básicamente es más el audio va a quedar subido por una por una página ya Pablo Emilio que es el el director de comunicaciones te va a dar el link para que puedas escuchar los diferentes audios básicamente son como cuatro reuniones que hemos tenido por este medio y están grabadas para que te puedas como estar al día de todo listo perfecto muchas gracias don Germán mucho gusto mi nombre es Felipe Andrés Arango yo soy la persona que está a cargo de la parte de investigación acá en la federación me plaza saludarlo espero conocerlo plontamente y que podamos ayer una todos excelente la verdad que es muy urgente que nos reunamos personalmente a charlar ah bueno igualmente muchas gracias van a estar pendientes muy bien no sé yo me des que de pronto que tengan más para aportar Felipe yo entonces estábamos pensando que en vez de ser la bioconferencia entonces nos reunamos en Popayán yo mañana cuadro en Popayán donde podamos reunirnos pero entonces nos reunimos el miércoles prácticamente bueno yo sí quiero darle la bienvenida a esta reunión al ingeniero Berman si anteriormente no nos habíamos podido comunicar pero entonces sí le agradezco muchísimo por el tiempo le agradezco mucho pues por haber estado presente el día de hoy y poder concretar la reunión que se viene para el próximo 14 de este mes igualmente agradecido pues con lo que se viene y pues que podamos tener un buen evento y podamos resaltar las las posibles o los posibles temas que que se vienen en torno a la federación que sí tenemos que ya como consolidar algunos temas ya que estamos creo que en contra el tiempo para este año 2015 listo listo me parece bien yo les prometo que ya de aquí en adelante ya vamos a estar más pendientes y que podamos ya ponernos más en contacto y empezar a trabajar de de la mano como un equipo que somos señoras y señores hemos llegado a la parte final de esta audioconferencia a través del portal de sky utilizando la plataforma de sky con diferentes funcionarios miembros de la federación nacional de productores de sachain y desde cali señor gerente de la federación omar felipe vargas muchas gracias nuevamente les agradezco mucho a los oyentes les agradezco también a los federados que pudieron haber estado hoy presentes y poder agendar y cumplir con los puntos estipulados en la orden del día nuevamente gracias por todos buena noche también desde cali le agradecemos la presencia en esta noche al señor jefe de investigaciones doctor felipe arango buena noche buena noche para todos muchas gracias por haber estado acá y valiosos todos sus aportes hoy hemos contado con la presencia del biólogo germán erot hoyos que es el nuevo director técnico de fede prosacha a quien le pedimos también que a manera de saludo para nuestros oyentes entregue ese mensaje y también pues desearle una feliz noche bueno muchas gracias desde acá del futuro mayor contarles que estamos muy contentos con lo que se viene realizando con esta conexión a nivel nacional porque pues estábamos solos pero ya sabemos que hay mucha más gente interesada en este tema importante y pues me da mucha alegría ser parte de ese nuevo equipo que está trabajando por hacer país por sacar adelante este gran proyecto del Sacha Inche pues decirles que desde acá nos unimos a todo ese esfuerzo y estamos dispuestos a colaborar en lo que más podamos muchísimas gracias gracias a usted ingeniero desde presidente de soños agradecerle buena noche bien muchísimas gracias a todos los que nos escuchan pedir que nosotros somos una generación y vamos a dar cumplimiento a todos los estipulados que están a nuestro alcance como generación nacional de productores para que esto se haga una realidad muchísimas gracias muchas gracias el tráfico ha estado bastante pesado lo que ha intensificado el trabajo esta noche para ver Antonio Tobar nuestro jefe de infraestructura muchas gracias muy amables a todos los federados gracias a nuestros oyentes ya saben ustedes estas audioconferencias que se están llevando al aire a través de la web también nos pueden ubicar a través de youtube lo pueden hacer por speaker tonitobar comunicaciones punto com muchísimas gracias Tony a todos desearles muchos éxitos recuerden nos seguiremos encontrando a través de este portal los miércoles a las ocho de la noche y podrán escuchar los audios a través de los portales que les acaba de mencionar Tony Tobar a ustedes muchas gracias desearles muchos éxitos a nombre de la federación nacional de productores de Sacha Inchi a través de la plataforma de Skype muy amables feliz noche a través de la